Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. 16.665 efectivos policiales estarán cubriendo todo el proceso de elecciones 2021. Unicef dona 90.000 mascarillas para el personal de salud y docentes en la costa caribe norte de Nicaragua. Nicaragua alcanzó la meta de la matrícula escolar para el ciclo lectivo 2022. Rosa Matamoros, de la Mesa Nacional para la Gestión del Riesgo, afirma que la basura se ha convertido en una gran problemática. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.